Hola amigos de Pío, de hoy estamos en un nuevo 6-pack, estamos en la rampa Converse, tenemos un gran invitado que viene llegando de Tampa Pro, un corredor de cancha, Braulito, ¿cómo estáis? Bien acá estamos. Mira, ¿cómo estamos entendiendo? Muchas gracias, acá 6-pack. Eso, oye, ¿cómo estuvo la vuelta del viaje? Estuvo bien tranquilo, una poca turbulencia ahí en el vuelo, pero acá me están recibiendo con una gran comida, un buen momento, así que bacán, gracias a todos, ya vamos, pasemos un buen momento con buen amigo y vamos a la 6-pack al toque, ¿o no? A ver, espérate, ya vamos, al toque, 6-pack, primera pizza. ¿Sabés quién está? Justo para yo, vamos, mira, vamos. Bueno, Braulito, salió con todo. Oye, cuéntame un poco más cómo te fue en Tampa Pro, haber andado con todas esas bestias ahí, acompañado de la mierda, maluquitos. Sí, pues yo me fui un poquito día, 6 días, y allá me encontré con el maluco y estuvimos ahí... Peluciando. Tres días downtown de Tampa, estuvimos ahí súper, súper divertidos porque estábamos con todos los locales, entonces nos mostraban todos los spots, entonces íbamos mostrando lo que era la real familia del skate en Tampa, entonces fue súper entretenido. Sí, por los locales allá. Sí, por los locales, entonces eso para mí fue esta vez súper especial, así que bueno, no me fue muy tan bien en el resultado, pero fue increíble, tuve una experiencia una vez más, entonces ahora, bueno, a andar con todo. Oye, pero salieron unas buenas iguales. Ah, sí, allá estuvo re bueno, imagínate, éramos, ¿cuántos vos? 93 competidores, entonces había que tener un nivel de línea espectacular, entonces tenéis que dejarlo todo en la cancha, po. Ya, pues entonces émosle con otra pilsen al toque. Ya, pues le vamos ahí con una chela para el truquito, ¿qué truco? No sé, pues puede ser una línea, vamos a hacer una línea, una línea por chela. Ya, ya, bacán. Ya, 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 ya. Raulito, ¿cómo estás andando ese nivel? Ah, bueno, bacán. ¿Sabís qué? Sigue almorzando esta rampa que es tu rampa y te voy a pedir uno así ahora, esos que te mandáis hace años, hace años, voladores. Un volador así de flow ahí. Bugsay Melon, así ya, pero, ¿tú sabís? Bugsay Melon, pero sin alargada, o sea, Bugsay Melon. ¿Vale? Ya, dale, dale, ok. Flow. ¡Bugsay Melon! 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 Están bonitas las meas náy en este perro. Están buenas, eh. Entretellido acá. Puta, sí. Está más que dicen mi perro, ¿no? Vamos a hablar de eso después, ¿eh? ¡Bugsay Melon! Vamos a hablar de eso, pero quiero tocar otro tema ahora, que como en qué estás acá en Chile, ¿qué es tu momento ahora como skater profesional? Bueno, igual acá en Chile ya está creciendo bastante el skate, lo vemos crecer cada día más, hay eventos más importantes, hay campeonatos grandes con harto dinero acá en Chile que se organizan, entonces el skate se puede como más proyectar a alguien, a una persona más joven, entonces hay muchas más oportunidades ahora, entonces eso es lo bueno y creo que como profesionales hemos estado creando esta gran cultura skater, entonces eso es lo bueno para nosotros, como todos los que somos y andamos en skate y viajamos y conocemos todo lo que es, las culturas de cada uno que somos todos skaters y eso es lo bueno, eso me siento feliz de poder estar compartiendo. Ha habido un progreso bien... Ha habido un progreso acá en Chile, hay skate park, hay estilos como este, el Cons Project, que se están poniendo en cada ciudad, entonces es bueno y creo que el skate está creciendo cada día más y cada vez más lo compartimos con gente más... Se está abriendo cada vez más puerto en todo esto. Exacto, entonces eso es bueno, gracias a las marcas y a las industrias, entonces esperemos que crezca y que hayan buenas oportunidades acá al frente, entonces como para mí se me dieron, que a todo el mundo se den haciendo el skate, no sé, ande en el skate. Eso es mi perro. Vamos, aceleramos con otro, ¿no? Débole con otro acá, vamos a... Me parece ahí hacer un taxi de skate ahí, entretenido ahí en la curva ahí, a ver qué sale, ¿no? Uy, gastaría, bueno mi perro. Ya, a la primera, a la primera, esto... Esto es para mí. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, Braulio, mi perro salió impecle a la line. Salió bueno, ¿no? Oye, te voy a atacar un poco más lo íntimo. Tú sabías que esto antes no era así, estos fueron tu inicio, cuando era la rampa de los hermanos Allen. Cuéntanos un poco más de eso, alguna intimidad. Bueno, acá se pasaron varias etapas, acá en este lugar. Fueron como súper... Me marcaron bastante en el tiempo que estuve aprendiendo y ahora todavía no termino de aprender, pero fue lo esencial para yo poder estar dentro del skate y concentrarme en poder estar andando y pasarlo bien a de arriba de esto, pero fue bueno. Ahora Bomber se motivó a hacer esto, que es la grande, y ahora imagínate, un bowl ha cambiado totalmente desde que yo comencé a andar acá. Desde cuando se vendían la Váltica Luka. Exacto, antes era más under, ahora está más ordenado. Entonces acá realmente se vive algo que es sumamente importante para los niños. Acá aprenden bastantes niños, vienen muchos niños todos los días y vienen a aprender y eso es lo que es feliz para mí. Un saludo entonces por el progreso de que todo ha avanzado. Exacto, porque es un progreso de todos y de todas las marcas que están apoyando el skate a Mundial y acá también en Chile. Entonces acá hay un potencial fuerte y bueno, gracias a todos que lo apoyan y bacán. Ya con mi perro, salud. Bacán, salud y bueno, ahora vamos por otra más, ¿verdad? Démosle con otra, ¿para el toque o no? No, al toque, al toque. Al toque. Ya, mi chico. Ya, vamos. Al toque. Buenas, ¿verdad? Ahí estamos. Salió con todo, salió con todo. Toma está todo. Ya volamos ahí con una chela. ¡Corre! 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 Ravelita, almorzaste en tu casa, te voy a dar una pilsen. ¡Corre! Y háblala, porque aquí tiene su pack. Un saludo, ¿no? Un saludo. Toma, aquí está el pancito. Por todo, por todo el skate a tu chile, si no para de crecer, salud. Gracias a Piot, por este espacio, gracias a Maui, a Klopp, Gangsta, Outdoor Tech y GoPro, que hacen posible todo esto, así que no se olviden y saludos. Salud, mi perro. Salió con todo, nos despedimos este six pack en el Converse Project con Braulio Zagar. Saludo a los Jumis acá atrás que todos están apoyando acá. ¡Vamos allá! ¡Sueyes! ¡Que me dejas! ¡Sueyes! ¡Gracias!